ahora vamos a aprender a programar con en bloc y nuestra tarjeta arduino para lo cual vamos a utilizar en esta oportunidad un led entendiendo un led la polaridad se encuentra de la siguiente manera la patita más larga por fuera es el positivo pero por dentro es el pin más corto y la patita más corta que por dentro es como una banderita ese es el negativo el positivo se le conoce también como ánodo y el negativo como cátodo entonces los elementos que vamos a necesitar va a ser un led conectores un protoboard y también vamos a necesitar en este caso una resistencia 2 20 ohms y nuestra tarjeta arduino claro está entonces que vamos a hacer en este caso lo primero que hacemos en nuestro protoboard colocamos nuestro led entonces éste nos fijamos bien donde colocamos el positivo como le digo la patita más larga es el positivo y el negativo la patita más corta entonces ahora que ya hemos colocado el positivo entonces y el negativo entonces vamos a ahora en este momento colocar también enlazar aquí vemos el positivo que está en rojo entonces vamos a colocarle un pin un conector rojo del positivo a los 5 voltios a los 5 voltios del arduino ahora que ya lo tenemos al conectado buscamos también conectar entonces el negativo el negativo tiene el azul conectamos el negativo el azul y lo vamos al GND del arduino que se encuentra justo al lado de los 5 voltios el GND ya que conecte ya que conecte positivo o negativo o sea GND es el negativo y BCC es el positivo o 5 voltios ahora bien vamos en este momento a colocar la resistencia la resistencia lo colocamos uno de los pines en el mismo pin del positivo y lo llevamos a otro pin ahora bien vamos a conectar desde el otro pin de la resistencia le colocamos un pin en esa misma línea y esa información la vamos a llevar al al digital 5 o pin 5 aquí en el arduino ya que hemos colocado en el 5 en el arduino la conexión de la resistencia que hemos transferido a la información ahora vamos al pin negativo y llevamos el negativo también en el mismo protoboard a la línea negativa o GND entonces ahora que ya tenemos listo entonces vamos a proceder a la conexión hacia el equipo vamos a ir para conectar a la herramienta de conexión pero como saber en conexión nos pide mostrar todos los dispositivos si yo veo aquí un grupo grande de con no sé cuál es mi conector para asegurarme recomiendo ir a mi pc al equipo en el equipo en el equipo da clic botón derecho propiedades propiedades le va a aparecer administrador de diapositivos de dispositivos perdón y van a puertos en puertos dan clic a puertos se le va a extender y van a ver el último puerto usbc serial con 16 mente ch 340 con 16 entonces quiere decir que ese es el puerto entre regreso aquí a en bloc le doy mostrar y voy a con 16 seleccionó y doy a conectar y me aparece ya conectado entonces ahora que lo que primero que voy a hacer asegurarme que tenga mi tarjeta aquí arduino voy eventos colocó evento ahora que voy a colocar un control este control va a ser de que se va a repetir de forma constante que se va a repetir de forma constante voy a colocar en este caso un pin el pin digital alto se va a colocar en alto el pin que está en 5 y luego le voy a colocar un control de tiempo se va a demorar un segundo y luego después vuelvo y repito lo mismo y luego y luego ahora en 5 le colocó abajo y también un segundo entonces ahora sí voy a subir la información y vamos a ver si se prende el bombillo entonces con eso sabremos que hemos ejecutado correctamente el programa ahora sí vamos aquí al programa subimos cuando carga ya el programa completo se va a prender aquí entonces si yo lo he programado correctamente e instalado correctamente entonces se va a prender justo ahí estamos viendo que ya está trabajando prendiéndose a un segundo y apagándose a un segundo entonces vamos a hacer ahora un pequeño cambio ahora vamos a agarrar y vamos a cambiar que sea más rápido entonces cambiamos a 0.25 entonces cargamos nuevamente el programa y enviamos el programa y ahora más rápido pero también yo puedo agarrar y hacer que el segundo se quede durante 10 segundos y 10 segundos apague a ver si eso se puede entonces contamos cargando programa subiendo y ahora sí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entonces se va a apagar igual y se prende igual y se prende pero no se notó la diferencia del apagado puedo agarrar y darle 3 segundos de apagado entonces entonces vamos al programa 3 segundos de apagado y doy a subir cargando y ahora vemos 10 segundos 10 segundos 10 segundos entonces cuando se apague dará 3 segundos de apagado 1